Pero luego se me ocurrió la de, dije no, pues que saquen en el video va, comenten quien para ustedes es mejor como, si se ve que también hacen comentarios, lo dije va y lo doy. Y la mayoría de estos morridos son seis, ya les pregunté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco preocupados el equipo de Portal Chotao Chotao ¡Gracias! 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 ¡Dos a uno! ¡No! ¡Déjalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!